Se da la partida del clásico Ruiz Rodríguez Marietti. Toma la punta Rush. Segunda se ubica Golden Woman. En el tercer puesto cerca la baranda Chaquita. En el cuarto lugar Market Star. Luego marcha Arnaud Bo, Sabana Grande. Más atrás Punta Hermosa. Última ha quedado Elogiosa. Van ingresando a los últimos 1.500 con Rush en la punta. Golden Woman a su costado. En el tercer puesto a tres cuerpos Chaquita. A un cuerpo Market Star. A medio cuerpo marcha Arnaud Bo. A un cuerpo Punta Hermosa. Cuerpo medio Sabana Grande. Más atrás se ubica Elogiosa. Llegaron de esta manera a los 1.200. Rush medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Golden Woman. Va mejorando Market Star. Pasa al tercer lugar. A su costado cuarta cerca Chaquita. Luego lo viene haciendo Arnaud Bo. Llegan así a los últimos 1.900. En la punta marcha Rush. En el segundo lugar Golden Woman. En el tercer puesto Market Star. En el cuarto lugar Chaquita. Últimos 1.800. Rush en la punta. Rush adelante. Segunda Golden Woman. Y comenzó a mejorar por dentro Chaquita. En el cuarto lugar ha quedado Market Star. En plena curva Rush adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Segunda Chaquita. Tercera Golden Woman. En el cuarto lugar Arnaud Bo. En plena curva Rush adelante. Y Chaquita quedó a medio cuerpo. En el tercer puesto Arnaud Bo. En el cuarto lugar Punta Hermosa. Faltando exactamente 250. En la punta marcha Rush. En el segundo lugar Chaquita que lo hace por fuera. Faltando 200 para la meta. Rush en la punta. Rush adelante. Chaquita en el segundo lugar. Faltan 150. Rush en la punta. Rush llevando cuerpo y medio de ventaja. Chaquita en el segundo lugar. Rush adelante. Segunda Chaquita. Llega a la meta. El tercer puesto discutido. Elogiosa. Sabana Grande. Encima remata Punta Hermosa. Gana el clásico Luis Rodríguez Mariátegui. El número 2 Rush. Con Edwin Talaverano.